Han cobrado muchos, pero bueno, la verdad, súper agradecido con los jugadores. No es fácil jugar con un jugador menos durante tanto tiempo. Y lo hicieron muy bien, hicieron un esfuerzo tremendo. No me queda nada más que agradecerle a los jugadores y al grupo de trabajo que pudieron sostener ese esfuerzo por cómo se entrenan. Deportivo sacrificio y después deportivo sufrimiento. No, el equipo tuvo momentos que tenía uno menos, que encontró jugada, tuvimos situaciones de gol, pero después sí, tuvimos que hacer un sacrificio porque teníamos uno menos y jugaba con un equipo que en teoría tiene otras obligaciones que nosotros. Y lo hicieron muy bien y hubo un momento que tuvimos para poder haberlo ganado. Después nos encontramos con un gol de 40 metros que nos hacen. Y el equipo así todo sacó coraje y fue a buscar el empate. Parecía que ibas a hacer un cambio y no lo hiciste, mantuviste los mismos 10 en la excursión. Sí, porque lo estaban haciendo bien, los acomodaron bien. A veces uno no tiene que apurar, se los dejé 5 minutos. A ver cómo se acomodaban y el equipo se acomodó bien. Le hablamos en el entretiempo que sigan hasta donde se podía porque iban a sentir el esfuerzo. Había que recorrer espacios muy grandes. Y eso fue lo que hicimos. Aguantamos un poco más, después cambiamos el sistema. Casi todas las jugadas son muy directas con los dos atacantes centrales. Buscamos reforzar ahí con la línea 3, con la entrada de Velázquez. Y darle un poco más de aire y manejo al mediocampo con la entrada de Sánchez. ¿Se recuperó algo de lo que afuera se hace? Digo, ¿esto es parecido a lo que se hace de visitante? Sí, sí. El equipo, como te dije, va formando su carácter y es muy bueno, su identidad. Saben que todos tienen que hacer un esfuerzo gigante para poder la categoría. Te exige, estamos entre las 4 ligas más importantes del mundo que es la Argentina. Y vos estás dentro de los 50 mejores equipos. Entonces, para jugar a ese nivel, necesitas un esfuerzo gigantesco de lo físico y desde lo mental. Y bueno, el equipo se está acostumbrando a eso, se ha acostumbrado muy bien. André destacó Brozzi la paciencia del Brown para registrar este resultado y acusa a sus propios jugadores de la falta de oficio. A ver, el equipo se paró bien. Lo venimos hablando con los chicos. Son patios, hay que trabajar. Hay momentos que vos podés arriesgar un poco más, hay momentos que no. Pero bueno, nos condicionó muchísimo la expulsión tan temprana y un gol abajo. El equipo no se desarmó. Lo mismo no pasó en Santiago. El equipo no se desarmó, mantuvo su estructura. Y bueno, de a poco sabíamos que íbamos a tener nuestras chances y gracias a Dios se dieron. ¿Contra los 3 penales vos hoy, te parecieron los 3? No lo vi fino, digamos. Seguramente el último sí, que lo vi un poco más claro. Los otros, la verdad, no lo vi. ¿A tu visita este punto? Sí, muchísimo. Jugaste contra Ferro, no jugamos contra un equipo que va a ser seguramente protagonista. Con un jugador menos durante casi 85 minutos o 70 y pico de minutos. Así que sí, como dije antes, a mí no me queda hoy nada más que agradecerle a los jugadores y al grupo entero de muchachos que tenemos que se han acostumbrado a jugar estas batallas, que van a ser todas batallas. Nos quedan por delante un montón de batallas que tenemos que jugarlas así, ¿no? Pasados 4 partidos ya, jugando en diferentes canchas, con diferentes circunstancias también. ¿Qué balance hace de estos 4 partidos? Muy bueno. Creo que es un equipo nuevo, sumamente nuevo. Hoy teníamos un partido creo que con los 11 para poder ganarlo. El equipo estaba muy bien preparado y habíamos arrancado bien. Pero bueno, nos condicionó esa expulsión y es muy positivo lo que hicieron, la verdad. Muy positivo y bueno, el torneo es larguísimo. Falta un montón. Con esta forma de jugar y con esta mentalidad, el equipo seguramente va a andar muy bien. Andrés, Rivadero era clave en la función de 5 y sin embargo lo pusiste a Botino para que lo reemplace y el sacrificio le dio su fruto. Sí, sí, la verdad. Todos hicieron un partido tremendo. Y bueno, sí, era importante porque ellos, como dije, casi todo el juego que tienen es directo sobre los dos puntas que hacen duelo ahí interno con los dos centrales. Él tenía que jugar cerca ahí cuando no teníamos la pelota y salir a jugar cuando la tenía. Y nos condicionó todo el partido la expulsión, ¿no? Pero bueno, también el trabajo de anulación de Bazán, que era el que creaba la pelota. Cuando Bazán se frenó, Ferro, por más de tener 11, nunca lo demostró, pero por lo menos dentro de la cancha no se marcó. No, es lo que hablamos, por eso dejamos a Marinucci sobre ese costado. Digamos, estábamos un poco torcidos en la cancha, ¿no? Tuvo que hacer un gran esfuerzo a Moreno e Iriarte. Preferimos sumar, dejar a Marinucci de ese lado porque era el lugar donde nos podían hacer daño. ¿La lesión de Marinucci es grave? No, creo que hubo una contractura nada más, lo vamos a ver seguramente, pero creo que hubo una contractura solamente. Andrés, ¿por qué tan rápido los dos cambios? ¿Eso teniendo en cuenta que iban 10 minutos y ellos no habían pateado el arco? Sí, porque estaban muertos los jugadores, sí. Le pedimos que hagan un esfuerzo más, habían hecho un esfuerzo muy grande, hacía muchísimo calor, mucha temperatura y tuvieron que cubrir espacios muy grandes y eso te desgasta muchísimo. Le dijimos que hagan el esfuerzo hasta donde se podía y bueno, después cambiamos para tener un poco más de seguridad atrás, intentar salir por los costados con el 4 que era el Barale e Iriarte. ¿Y así que en estos últimos dos partidos se mejoró un poco en el juego y también en la suerte? No, en la suerte siempre es un juego y está, siempre está, pero se mejoró mucho en el carácter. El equipo sacó carácter, la intensidad del juego y como hablamos con ellos, es decir, el Nacional Betis exige esto, máximo esfuerzo mental y máximo esfuerzo físico, de los dos tipos. Andrés, hay que esperarlos un poquito más porque parece que el equipo en las otras líneas está andando bien y está encontrando ese carácter, bueno, esa idea que vos tenés. Sí, hoy nos condicionó un poco, tuvieron que hacer un sacrificio muy grande, pero los veo bien, los veo mejor a todos y sí, hoy jugaron muy lejos del arco, hay momentos que jugaron lejos del arco, pero van mejorando y están tomando ritmo y son importantes para el equipo, muy importantes. ¿Eso te preocupa, la falta de gol o está dentro del gol? Sí, fue un partido condicionado totalmente y estamos trabajando sobre la definición y se nota la mejora que es muy grande día a día. ¿Escuchás a la gente cuando piden tal jugador o cual jugador? Es lógico, no, no, para nada, tienen todo su derecho, vienen a la cancha para eso y bueno, a disfrutar, a pedir, uno tiene que concentrarse su trabajo y hacer lo que para eso tiene el grupo de trabajo, concentrarse con ellos y ver qué es lo mejor para el equipo. Importantísimo el punto, sí, es un sacrificio muy grande, quedar con 10 por ahí muy temprano y por ahí el calor en el primer tiempo nos jugó en contra, pero bueno, sabíamos que teníamos que tener el doble de sacrificio y tratar de aprovechar la que teníamos, por suerte pudimos recatar un punto que es importante. Se tuvieron que esforzar, ¿no? Doblegar en cada una de las jugadas, ¿no era lo que estaba planeado desde el comienzo del partido? No, 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 la verdad que no, la verdad que no, la verdad era, por ahí sí tapar algunos espacios para que ellos no puedan jugar, pero a la hora de atacar íbamos a tener tres adelante y tratar de mover el medio para llegar con mucha gente y aprovechar al máximo la oportunidad que teníamos. Ferro con uno, con uno más no supo aprovechar los espacios y me imagino que contento con el 1-1. Sí, sí, la verdad que sí, que sabíamos que si nosotros nos cerrábamos atrás, a ellos se les iba a ser difícil, pero bueno, por ahí no contento con el hecho de que por ahí de local se tiene que ganar y tratar de verle lo positivo a lo que fue el partido, ¿no? Sí, porque el árbitro dijo que el penal y terminaba, así que había que asegurarlo. Con mucho orden, un hombre de menos lo habían aguantado bien, parecía que se les escapaba de la mano. Sí, la verdad que el gol nos sorprendió mucho porque estábamos bien parados y le habíamos creado situaciones con un hombre de menos, así que nos golpeó un poco y bueno, por suerte después encontramos del penal al último. Un partido raro, cambiante por esos penales que ya vuelven a cobrarse parece, el hombre de menos tan rápido. Sí, la verdad que antes de la expulsión creo que estábamos bien, habíamos generado situaciones, habíamos tenido la pelota y bueno, después con el hombre de menos se nos complicó un poco y bueno, tuvimos que retroceder un poco también. Y aparte, ustedes obviamente querían demostrar en casa lo que habían mostrado afuera. Seguro, creo que es la cuenta pendiente que tenemos, ¿no? De tratar de hacer el mismo fútbol que hacemos de visitante, pero bueno, hoy tampoco se pudo dar por la expulsión muy temprana. ¿Y qué es lo que se muestra de visitante? Nada, del juego, creo que jugamos de la misma manera, tratamos de hacerlo y por ahí no nos sale. Acá creo que los primeros minutos lo intentamos y lo hicimos bien y bueno, después de la expulsión se nos complicó. Las cosas se acomodaron bien igual después de la expulsión, hablamos con el técnico, tomaste la ropa de ribadero, por decirlo de una manera, y te sacrificaste bien en el medio. Sí, el orden, dijo que el orden era fundamental, así que lo teníamos que mantener. Y bueno, retroceder unos metros y tratar de mantener el orden que lo íbamos a aguantar al partido. ¿Viste que en estos últimos dos partidos mejoraron el nivel y también tuvieron esa cuota de suerte que tal vez no tuvieron en los primeros dos? Seguro, la cuota de suerte es seguro, creo que el primer partido local no la tuvimos. Y bueno, ahora de a poco se nos está abriendo el arco que es bueno y bueno, estamos sumando que es importante también. ¿Definición o suerte? No, creo que suerte. Por ahí en otros partidos la pelota no entraba, o pegaba en el palo, o la sacaba un defensor. Y ahora por suerte la tocamos y entra, y eso es lo importante. Fueron muy pacientes igual, aún con un hombre de menos, con Ferro, tratando de entrarle por muchos lugares, ¿aguantaron bien? Sí, ya te digo, por eso, porque mantuvimos el orden, que era lo que nos dijo el técnico, y eso era lo importante para después poder contragolpear y crear situaciones. Bueno, ¿cómo te sentiste vos en la mitad de cancha como centrocampista, teniendo en cuenta que no siempre jugás en esa posición? No, bien, cómodo, la verdad que bueno, los chicos también han hecho un gran esfuerzo, cada uno en la posición que le tocó hizo lo mejor y bueno, creo que quedó demostrado. ¿Qué se hablaba dentro, incluso con los jugadores de Ferro, con el arbitraje de Jack Inge? Ya habíamos demostrado gran actitud, gran esfuerzo allá en Santiago, y hoy lo volvimos a mantener, creo que esto es la base del equipo, creo que manteniendo esa actitud, ese sacrificio, después nosotros tenemos jugadores que juegan bien y podemos desequilibrar, ¿no? ¿Ustedes dentro de la cancha sentían ese hombre de menos que tenían o trataban de que no se sintieran? No, por el momento creo que no se notaba que teníamos uno menos, pero ya llegando al final la cancha estaba muy pesada, hacía mucho calor y lo empezamos a sentir un poquito más, pero igual, de todas maneras, ellos no fueron superiores en ningún momento a nosotros. Más allá del hombre de más que tuvo Ferro, en el segundo tiempo prácticamente no llegó, salvo en esa del gol, ¿no? Sí, no, eso es todo virtud del jugador, ¿no? Remató desde muy lejos y la puso al lado del palo, pero después situaciones claras de superioridad ellos no tuvieron. ¿Qué crees que cambió en las dos primeras fechas que no se sumó y en estas dos que sumaron cuatro puntos? No, yo creo que quizá el partido aparte fue el de gimnasia de Mendoza acá, que no salieron las cosas bien, pero con Boca Unida a pesar de que perdimos, hizo un gran partido, tuvimos varias chances para ganarlo y ahora con Central Córdoba y con Ferro también, a pesar de las circunstancias adversas que tuvimos en los dos partidos que arrancamos con un gol en contra, acá que nos echaron a uno, supimos revertirlo, así que eso es muy positivo para lo que viene. Con prestancia para jugar un juego difícil con un hombre menos, ¿y qué da el partido con Mendoza? ¿La cara no es el de Mendoza, sino de estos tres partidos? Yo creo que sí, porque de cuatro partidos tuvimos una fea presentación acá con gimnasia de Mendoza, hicimos dos partidos bárbaros de visitante y hoy, por cómo se dio el partido, quedarnos con un hombre menos los diez minutos y empatarle a un rival duro como Ferro, que venía bien, creo que hicimos un partido técnicamente bárbaro. El segundo gol, Javi, ¿te sorprende? ¿Es un tiro bárbaro? Sí, me sorprende, igual, y nunca pude arrancar, la pelota se mete, pega en el palo y entra, pero considero que algo más podía haber hecho, me voy masticando un poco de bronca por eso, pero por suerte pudimos empatarlo, así que bueno, nada, queda una semana para laburar con buen ánimo por el empate. En lo personal, después en lo que es centro, todo muy bien. Bueno, gracias, sí, con Santiago había sido un partido similar, nos llenaron de centro porque no, venimos teniendo la defensa sólida, no nos pueden entrar mucho, hoy creo que tuvieron una llegada clara en cada tiempo, la del travesano en el primero y la de basano en el segundo tiempo que le pega cruzado y la tapo. Después, clara, así no tuvieron ninguna, salvo de los centros, pero por eso digo, como no tenían claridad para llegar, metían pelotazos cruzados a los dos delanteros que tenía. ¿Las polémicas cómo las viste, las jugadas? No sé, los penales nuestros que nos corrieron a favor nuestro, no estoy lejos, yo no los veo. El primero se siente un ruido, no sé si Marco lo golpeó o no, pero bueno, si el árbitro lo consideró que fue penal, está bien, a nosotros nos dio dos, así que no nos podemos quejar. En lo personal, bueno, agarrando el ritmo que esperabas, que pedías, que necesitabas, ¿no? Después del momento en Arsenal, después de alternar en el Argentino A, este es el momento tuyo. Sí, bueno, me tocó arrancar, por suerte, los primeros dos partidos lamentablemente los perdimos y ahora estamos levantando en el nivel y lo más importante es que es sacando resultados. Así que vamos a ir tomando ritmo todos, de a poco no vamos a ir conociendo, hoy fíjate que de los once que entramos, el titular, creo que yo solo jugué, y Alan, Moreno, del torneo pasado. Así que es un equipo nuevo, no vamos a ir conociendo de a poco. ¿Qué crees que cambió en estas dos últimas fechas que se sumó y teniendo en cuenta que las primeras dos no se había sumado? Teniendo en cuenta el primer partido, creo que aprovechando las situaciones, con Bocos Niño hicimos un partido bárbaro y con Gimnasia no hicimos un gran partido, pero tuvimos situaciones y las desperdiciamos. Bueno, con Central Córdoba las aprovechamos y hoy hicimos un buen partido tácticamente, ordenado, porque tuvimos que esperarlo con el hombre menos y nada, nos tocó, el árbitro nos cobró dos planes a favor y bueno, a esto no pudo meter. Cambió un poco la suerte en estas dos últimas fechas, sobre todo teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, llegaron un par de veces y marcaron dos goles. Creo que sí, llegamos dos veces porque tuvimos un hombre menos, igual tuvimos una clara de Iriarte en el segundo tiempo y yo considero que hicimos un buen partido. Y además en el segundo tiempo prácticamente Ferro no ha llegado, más allá del hombre demás que tuvo, ¿no? Y había tenido una clara de Bazán cruzada y después entró, estábamos bien parados atrás, entró Fede bien, entró Sánchez bien y estábamos bien parados atrás, a ellos se les iba a hacer difícil, bueno, con pelotazos cruzados trataban de generar peligro, de otra manera no llegaron. Gracias. Gracias.